Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Todo un Poco. Espero que se encuentren muy bien. Lo más importante, que disfruten y tomen nota de todos esos valiosos consejos que nos traen nuestros expertos. Hoy, nuestra cámara viajera nos llevó hasta aquí, hasta Orquetas de Sarapiquí, precisamente en el Hotel Hacienda Sueño Azul, en donde vamos a realizar nuestro programa, un hotel bellísimo, en contacto con la naturaleza, ideal para descansar. ¿Qué les parece si antes de ver nuestras notas, damos inicio a nuestros titulares? Mamografía con implante, alimentación para deportistas, tips de maquillaje para jóvenes, todo esto y mucho más aquí en De Todo un Poco. Gracias por ver el video. 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 Hola amigos de Todo un Poco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy nos vemos. ¿Qué? 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 El? ¿Qué? 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 Hola, nos encontramos aquí en Talla Grande, una tienda especializada para caballeros con sobrepeso. Los invito a los que nos visiten, una tienda especializada para caballeros con la tienda especializada. Los invito a que nos visiten y vean las t-chairs. Cuello en V, hay cuello redondo, de diferentes colores y estilos, desde la talla 2X hasta la 7X. Tenemos acá la tipo polo, diferentes colores también. Acá tenemos pantalonetas para el baño, para la playa, para vacacionar, de diferentes colores. Y el short tipo cargo, que hay desde la talla 42 hasta la 60. Les ofrezco gran variedad en trajes ejecutivos, que van desde la talla 46 a la 54. O jacket tipo army, en gran variedad de colores de la talla 46 en adelante. Sin olvidar las camisas para vestir manga corte y manga larga. Tengo como tres años de visitar Talla Grande, y creo que es la mejor opción que tenemos nosotros. Como esta, donde podemos encontrar ropa ejecutiva, casual y sport. Vengan a Talla Grande, se los recomiendo. Recuerden que los esperamos en nuestros dos tiendas. Una ubicada en San José, 75 al este del más o menos de Cuesta Muras. Y la otra está ubicada bien al sur del centro de Colombia. Los esperamos. Hola amigos de Tom Poco. Hoy vamos a hablar sobre estiramientos en el tren superior. Muchos de ustedes salen a caminar y se les olvida estirar. Es importante estirar porque va a ayudar a prevenir lesiones y a que el ácido láctico no se acumule en nuestros músculos. Además de mejorar todo lo que son las articulaciones. Vamos a empezar con el cuello. En el cuello hacemos un movimiento jalando con la mano hacia un lado. Recuerden que siempre son 15 segundos máximo sostenido. Cambiamos de lado. Ahora vamos con los brazos. Vamos a estirar un brazo por el frente y el otro va a jalar por el lado de la articulación del codo. Igualmente siempre cambiamos de lado, siempre hacemos los dos lados. Luego vamos a estirar el tríceps. Vamos a tirar un bracito hacia atrás y vamos a jalar con la mano contraria haciendo que el músculo se estire. Y luego cambiamos de lado. Luego vamos a estirar la espalda. Ahora vamos a estirar el tríceps. Tiramos una mano hacia atrás tocando la espalda y vamos a jalar con la mano contraria estirando este músculo que es el tríceps. Luego vamos a cambiar de lado. Y lo estiro igualmente. Ahora vamos a estirar los hombros y la espalda haciendo un estiramiento hacia el frente como queriendo tocar una pared imaginaria. Y ahí mismo vamos a tirar hacia arriba y estiro. Por último vamos a estirar el pectoral. Se agarran de una pared o de algún lugar donde puedan colocar la mano y hago un movimiento de estiramiento. Y cambiamos de lado. Exactamente. Recuerden que cada ejercicio debemos hacerlo por lo menos tres veces sosteniendo por unos 15 segundos. La próxima semana hablaremos sobre el tren inferior especialmente para la gente que le gusta correr. Eso es todo por hoy amigos. Muchas gracias. Bueno Susana muchísimas gracias por esos valiosos consejos. Recuerden que siempre tenemos que estar bajo la supervisión de un especialista. Ahora vamos a hablar del taller del artista porque el bartender de allí nos va a explicar cómo preparar un delicioso café. Y además quiero invitarlos a que lo visiten de lunes a jueves porque ustedes pueden disfrutar de diferentes dos por uno como vino de la casa, mojitos y margaritas. Ahora si veamos la siguiente nota. Buenas que tal amigos de todo un poco. Hoy les vamos a preparar un delicioso café arte costa rica. A continuación vamos a ver la preparación. Por primero vamos a decorar la copa con el bordeado de café y azúcar. Como decimos el borde sobre el jarabe de vainilla. Luego lo colocamos sobre un poco de café molido. Lo hacemos impresionante. Apenas colocando. Lo colocamos sobre un poco de azúcar. Seguido colocamos leche condensada. Dos onzas aproximadamente. A continuación vamos a hacer la mezcla de caramelo con licor de café. Agregamos onza y media de jarabe de caramelo. Y dos onzas de licor de café. Luego procedemos a agregarlo a la copa. Listo. Podemos ver como queda dividido totalmente. Ok, listo. Ahora procedemos a hacer un expreso doble. Agregamos el cappuccino. Primero agregamos espuma de leche. Tres cucharaditas aproximadamente. Luego procedemos a agregar la leche. Listo. Ahora agregamos el expreso doble. Continuamos agregando cada vez un poco mas despacio el expreso. Para darle los tonos. Entre mas lento se agregue el expreso. Mas se va a ir atenuando el color escuro. Cubrimos con un poco de espuma de leche. Como toque final agregamos unas lonjas del ladito de menta. Que delicioso que se ve esto eh. Un poco de canela. Y listo. Y listo. Acá tenemos un café de arte Costa Rica. Y usted lo puede venir a degustar acá. En el taller del artista ubicado a 300 metros del San Gregor Esculca de Tera Vieja. Gracias. Los esperamos. Mi día. No se mide en horas. Se mide en kilómetros. Nueva serie INO 300. Camiones con aguante. Para los que tienen aguante. JINGLE BELLS. JINGLE BELLS. JINGLE BELLS. JINGLE ALL THE WAY. Oh what fun it is to write. Nos encontramos aquí en el tercer nivel del centro comercial Muñoz y Nani. En donde quiero mostrarles más de esos artículos navideños que están bellísimos. No pueden faltar las clásicas botas para decorar las puertas de nuestros hogares. Pero ahí no queda todo. Venga y vean las bellezas en que ustedes pueden utilizar para decorar sus árboles de navidad. Y también piezas más para los pequeñitos muy delicadas como los ositos, muñecos de nieve, pajaritos y muchos más. JINGLE BELLS. JINGLE BELLS. JINGLE BELLS. JINGLE BELLS. JINGLE BELLS. JINGLE BELLS. JINGLE ALL THE WAY. Oh what fun it is to ride. JINGLE BELLS. JINGLE BELLS. Para todos aquellos amantes de las mascotas aquí en Muñoz y Nani los van a complacer. Porque vean las bellezas que pueden encontrar para decorar su árbol de navidad. Como por ejemplo este hermoso perrito con todo y los cuernitos del reno, con el gorrito y también famosos gatitos. Y por supuesto la cocina no puede faltar sin ese aire navideño. Por eso aquí se puede encontrar una gran variedad de productos como platones decorativos, envases para guardar galletas. JINGLE BELLS. JINGLE BELLS. Espero que les haya gustado montones estos bellísimos artículos navideños. Además también pueden encontrar aquí hermosos pasitos de diferentes estilos y tamaños. Y aquí acompañado de esta hermosa chimenea en definitiva ya uno se siente más con el espíritu navideño. Recuerde que todos estos artículos y muchísimos más los espera aquí en el tercer nivel del Centro Comercial Muñoz y Nani. Ellos están ubicados en San Pedro de Montesinos. En San Pedro de Montesinos. Les quiero ofrecer dos excelentes presentaciones de estos productos tan buenos como es Mood Shampoo y Acondicionador 2 en 1 y el Gel Belcol. Que además de ofrecerles esta nueva presentación le regala 33% más de producto gratis. Es ideal para llevar en el automóvil, para el colegio, la escuela, el gimnasio. Ya lo sabe, puede conseguirlo en las principales pulperías y supermercados del país. Ahora vamos con nuestro querido maquillista Ronnie de la marca Lice. Que nos trae tips ideales para todas aquellas jóvenes que ya van saliendo del colegio o están en la universidad. Y quieren lucir bonitos pero no con un exceso de maquillaje. Por eso pongan mucha atención a estos siguientes consejos. Hola amigos de todo un poco. Hoy vamos a presentar nuestra sección de maquillaje gracias a Lice. Hoy vamos a hacer un maquillaje para jovencitas. Como pueden ver lo único que vamos a aplicar es un tono de sombra en color muy pastel. En este caso yo estoy usando un tono rosa. Se pueden utilizar tonos violetas, celestes, beige, que sean bastante color pastel porque son para jovencitas. Este maquillaje es ideal para jovencitas, pueden ser universitarias o colegialas que no deseen mucho maquillaje. Porque es un maquillaje bastante suave. Ahora voy a ondular las pestañas con nuestra máscara en color negro que está enriquecida con neumorientes y vitamina E que no va a permitir que la pestaña se caiga. Teniendo en cuenta que ya habíamos delineado el ojo con nuestro lápiz retráctil con glitter. Por último estoy delineando los labios con labial en tonos rosados de Lice que es de larga duración. Ahora vamos a rellenar con este brillito de perlado solamente para darle luz ya que es un labio perfecto en su forma. Este es un tono bastante clarito que está muy de moda para jovencitas. No es nada extravagante, es un brillo muy tenoso. Como pueden ver ya tenemos a nuestra joven modelo terminada con su maquillaje para jovencitas que es bastante fresco. Recordándoles que nuestros maquillajes están disponibles en los principales supermercados y farmacias del país. Los esperamos la próxima semana con más consejos de maquillaje y belleza. Gracias. Para conmemorar el gran trabajo que hacen todos los mascareros tenemos a Don Pocho desde el taller de él en Tres Ríos donde vamos a ver un poco todo su trabajo. Ya que muchos de nosotros lo disfrutamos ahora este 31 de octubre que es la mascarada costarricense. En esas grandes fiestas disfrutamos todo ese gran trabajo. Veamos la nota a continuación de Don Pocho. Hace 30 años las máscaras se hacían con bolsa de cemento, con papel periódico, con papel higiénico, con todo lo que fuera papel. Después nosotros como mascareros pasamos a trabajar con fibra de híbrido porque alquilábamos las máscaras y muchas veces no regresaban porque las desbarataban. Las máscaras las sacan a medio día en todos los lugares y ahí se salen debajo los aguaceros. Entonces por ser papel las máscaras se destruyan. Entonces yo como viendo la necesidad de buscar un material más duro comencé a averiguar cómo era que se trabajaba la fibra de híbrido. Hasta que logré y desde ahí para acá desde hace como 25 años para acá ya yo trabajo solo con fibra de híbrido. Con eso laboro las máscaras. Primero hago un molde en barro y después las cubro con fibra de híbrido. Por lo general las máscaras mías durante todo el año andan en la calle, pero los meses principales para mí son septiembre que me las piden en los colegios, en las escuelas, en los kinder para las fiestas partidas. Y también ahora en octubre que es el fuerte porque celebramos el día de la mascarada nacional el 31 de octubre. Entonces las llevamos a Cerrí, a Cartago, a Barba, a Paraíso y las mías hasta en Cataluña anduvieron hace tres años. Mis mascaritas vienen después de un estudio. Pensé en sacar las mascaritas para que el extranjero que venga aquí a Costa Rica pueda llevarse un recuerdo de aquí del país. Y entonces saqué la giganta, el gigante, la calavera, la bruja, el policía, el cadejos, el padre sin cabeza, todo lo que tiene que ver con la mascarada nacional pero en pequeña. Como aquí pueden ver este es gigantito, de aquí para arriba es la máscara y de aquí para abajo es la persona que lo va a bailar. Por eso es que trae unos ojitos ahí en la panza que son los ojitos del viejito que viene por dentro. Quería decirles que mis piezas las pueden conseguir en Casa 927 en Barrio Mon, en el Taller del Artista, en Poaz y en todas las ferias a nivel nacional. Ahí los espero. Muchas gracias. Póngase las botas y el sombrero y venga a disfrutar de un rodeo de mujeres con carácter. Hola, soy Valeria Jiménez y quiero invitarlos a la primera fecha de rodeo femenino en Hotel Hacienda Sueño Azul, este 10 de noviembre. Los esperamos. No se pierda la emoción en la que participan los cinco mejores equipos femeninos del país. Tendremos música, excelentes comidas y bebidas, además descuentos en hospedaje y actividades recreativas. Sábado 10 de noviembre, 3 de la tarde en el Hotel y Hacienda Sueño Azul. Horquetas de Sarapiquí, a tan solo 1 hora y 15 minutos de San José. Hola amigos de Todo un Poco. Hoy queremos presentarles una técnica bastante novedosa en el área del manicure. ¿En qué consiste? Es un manicure sumamente personalizado, ya que todos los implementos que se van a utilizar son desechables, como por ejemplo, lo ven en este guantecito. Acá adentro contiene todo lo que es vitamina E, exfoliantes, antihongos, una crema bastante hidratante, el cual nada se va a retirar. Cuando se aplica el guante, la persona va a sentir fría completamente la mano y la función del guante es remover las células muertas, exfoliar e hidratar la piel. Luego de disfrutar unos minutos del masaje, se procede a abrir lo que son las puntitas del guante y la manicurista inicia lo que es a trabajar la uña. Y finalizamos con lo que es el maquillaje de uñas. En este caso nuestra clienta eligió un maquillaje de uñas francés regular, porque también existe lo que es el maquillaje chelac, que lo hablaremos en un próximo programa. Y amigos, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado. Recuerden que nuestras instalaciones quedan en Heredia, Andrea Salón y Spa y en Santana, H2O Her Spa. Muchas gracias. Bueno, ya lo saben, pueden visitar a Andrea Lara en sus dos salones, en Heredia y en Santana. Muchísimas gracias por acompañarme durante estos 30 minutos de programa y sobre todo al personal de aquí del Hotel y Hacienda Sueño Azul por toda su amable atención. Aquí disfrutamos montones, así que lo invito a todos ustedes para que se vengan aquí a Zarapiquí y se den un descansito bien merecido y aquí lo van a obtener. Ya saben que tenemos una cita el próximo miércoles a las 10 de la noche y también pueden visitar nuestra página en Facebook de Todo un Poco CRTV y a partir del viernes ver el programa completo. Muchas gracias, nos vemos en la próxima semana con repetición a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde aquí por Expert TV. Adiós. Adiós.